Buenas tardes, señoras y señores, siendo las 15 horas con 19 minutos, de orden 18 de mes de marzo de julio 23, vamos a iniciar esta vigésima sesión del coordinador de ayuntamiento, permitiéndome como primer punto, pasar listas las escuelas. Muy fuerte, la llegada del elegidor, como ustedes. Nuestro hermano de la Cruz Macías, Almohadora Peña Gaspar, Judit Pérez de la U de la Cruz, Jexel Sánchez Rodríguez, Mayra Yanet y Rafael Eusebio, José Jair de la Cruz Cano, Moisés Reyes Victoriano, Arianna Marajas Gámez, Andrés Gaspar Reyes, Mayra Elena Mejía del Garillo, María Jesús Sánchez Chávez. Presidente. Presidente, doy cuenta de que tenemos 10 regidores presentes, con lo cual tenemos la exigencia del grupo legal para acelerar la sesión. Por favor, con el desahogo de la misma. Gracias, señor presidente. Ciudadanos regidores, antes de poner su consideración a la aprobación del orden del día, me gustaría que si alguno crea en un punto barrio, me lo haga de notificado, por favor. Sí, regidor Jexel. Yo voy a proponer varios puntos, me voy a hacer los puntos barrios para proponerlo. ¿Puede indicármelo en un continuo? Yo no salvo. Ok. Por favor. Puntos barrios, sí. Es que hay cuatro carabar en el punto. Porque, o sea, algunos no van a ser mejor actuando, a más que una situación, pero no sé si. O quieren modificar el de este, pues tendría que hacer la modificación al orden del día, ¿no? Si nos pongo otros puntos. Primero vamos a desahogar y en punto de vista tenemos que funcionar con los puntos, sí Bueno, vamos a dar un reconocimiento que es permitido para que todos estén de acuerdo con la cuestión de la orden del pie Eximimos este punto, lo dejamos hasta aquí y me permito ahora dar este conocimiento en orden del día ya restablecido Como primer punto tenemos la lista de asistencia verificación y declaración de acuerdo legal para sesionar Segundo punto lectura y en su caso aprobación del orden del día Tercer punto lectura y en su caso aprobación de las actas ordinaria décima novena de las extraordinarias décima cuarta, décima quinta décima sexta y en solemnes la número tercer Cuarto punto iniciativa del cuerpo económico que autoriza la suscripción de contrato de donación para recibir bienes muebles propios del gobierno del estado de Jalisco e incorporarlos al patrimonio del municipio como tal Motiva al ciudadano presidente municipal licenciado Ernesto de Manuel de la Cruz Macías Quinto punto análisis, discusión en su caso aprobación de la renuncia irrevocable por motivo de salud del ciudadano Eduardo Cisneros como agente de la Calaverna de este ECHE Ayuntamiento Administración 2021-2024 Así mismo la presentación y toma de protesta de la ciudadana Verónica Vargas Álvarez como nueva agencia municipal Motiva al ciudadano presidente municipal licenciado Ernesto de Manuel de la Cruz Macías Sexto punto análisis, discusión y entrega de resultados del comité de ferias en el de Estixtlán municipio de Buenos Marías, Jalisco Encabezado por el ciudadano Federico Gaspar Candelario como presidente Gorete Concepción Almejo como tesorera Litsi Yareli Ramírez Feliciero como secretaria y los regidores ciudadanos Mayra Yamed Rafael Eusebio y Yexen Sánchez Rodríguez como vocales Motiva al ciudadano presidente municipal licenciado Ernesto de Manuel de la Cruz Macías Séptimo punto análisis, discusión y en su caso aprobación del convenio de coordinación para el apoyo técnico y administrativo en la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la localidad de San Sebastián del Sur municipio de Buenos Marías, Jalisco con participación de la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco Motiva a la ciudadana síndico municipal abogada Almonora Peña Gaspar Octavo punto iniciativa de acuerdo económico que propone análisis, discusión y en su caso autorización para la erogación de 122.080 pesos para solventar gastos generados por la participación de las ramas barril y femenil en Copa Jalisco 2023 Motiva al ciudadano regidor José Jaime de la Cruz Calo Noveno punto iniciativa de acuerdo económico que autoriza recibir la donación de cinco bienes muebles con uso y destino para el Departamento de Protección Civil y Bomberos así como su incorporación alimentaria del Patrimonio Municipal Motiva a la ciudadana síndico municipal abogada Almonora Peña Gaspar Décimo punto iniciativa de acuerdo que autoriza al gobierno municipal de Gómez Faría y Jalisco a participar en el programa Barrio de Paz para el ejercicio fiscal 2023 por la finalidad de promover y reforzar en el municipio de Gómez Faría y Jalisco las acciones de prevención de violencia y nuevas masculinidades cuya convocatoria fue emitida por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del gobierno del Estado de Jalisco y publicada en su página oficial el 16 de marzo del año 2023 Motiva al ciudadano presidente municipal licenciado Ernesto de Manuel de la Cruz Macías Décimo primer punto toma la propuesta de licenciado en Contraduría Pública Ramiro Martínez Ramírez como nuevo encargado de la Sistema Municipal de este H. Ayuntamiento Administración 2021-2024 a partir del 1 de abril de 2023 Décimo segundo punto puntos varios Décimo tercer punto clausura de la sesión Pongo a su consideración el presente orden del día y les pido por favor manifiesten la afirmativa levantando su mano Gracias Está aprobado por debilidad Un tercer punto lectura y en su caso aprobación de las actas ordinaria décima novela extraordinarias décima cuarta décima quinta décima sexta y tercera solemne Si hay alguna anotación que hacer ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Como no es así les pido por favor levanten la mano para darme la afirmativa que son aceptadas Gracias Aceptado por debilidad Cuarto punto Iniciativa de acuerdo económico que autoriza la suscripción de contrato de donación para recibir bienes nobles propiedad del gobierno del estado de Jalisco e incorporarlos al patrimonio del municipio como tal Cultiva el ciudadano presidente municipal licenciado el estado de Manuel de la Cruz Macías Honorable Ayuntamiento Constitucional de Manuel de la Cruz Macías Presente El que suscribe Ciudadano de Manuel de la Cruz Macías En mi carácter el presidente municipal de este honorable Ayuntamiento Constitucional de Manuel de la Cruz Macías Jalisco en uso de la facultad que me confiere el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Americanos 77 y 86 de la Constitución Política del estado de Jalisco de los artículos 41 fracción primera de la Ley de Gobierno en Transición Pública Municipal del estado de Jalisco y sus municipios y demás relativos y aplicables del reglamento interior de la Junta de Buenos Aires Jalisco en uso de la facultad con medida en las disposiciones citadas me permito presentar a este órgano de gobierno municipal en pleno iniciativo de acuerdo económico que autoriza la suscripción del contrato de donación para recibir bienes pueblos propiedad del gobierno del estado de Jalisco e incorporarlos al patrimonio municipal brutal de conformidad con la siguiente exposición de motivos primero el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Americanos señala que es la obligación de adoptar para los estados en su régimen anterior la forma del gobierno republicano representativo popular teniendo como base de su organización política y administrativa el municipio libre y autónomo gobernado este por un ayuntamiento de elección popular lo que ha hecho integrado en la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 1 y 2 señala además la forma del gobierno mantenida el artículo 73 que se rige por la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco misma que indica entre otras cosas la forma de funcionar de los ayuntamientos así como la manera de conocer y discutir los asuntos de su competencia 2 de la conformidad presentada en el artículo 38 fracción segunda y tercera de la ley del gobierno de la misión pública municipal del Estado de Jalisco el ayuntamiento tiene la facultad de celebrar convenios con organismos públicos y privados teniendo a la organización de obras de interés común siempre que no corresponda su organización al Estado así como celebrar contratos de excepción público privada para el desarrollo de proyectos de inversión e infraestructura o prestación de servicios o funciones y adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la ley 3 con fecha del 7 de julio del 2022 el presidente municipal servidor rector de la mano de la Cusma de Ciencias envió oficios de solicitud de donación a favor del municipio de Buenos Marías de todos los bienes muebles y vehículos que el gobierno del Estado ha entregado incomodado al municipio de derivado de ello o fecha del 15 del mes de septiembre del año 2022 fue emitido por el director de bienes muebles de la Secretaría de la Administración del gobierno del Estado de Jalisco dictamen de baja y destino final en los términos de los dispuestos por artículo 136 de la Ley de Compas Gubernamentales en la Administración y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios 5 por acuerdo del gobernador del Estado de Jalisco número Dielar Actu 064 de la General 2022 publicado por fecha del 10 de noviembre del año 2022 en el periodismo oficial del Estado de Jalisco fueron desincorporados del patrimonio del Poder Ejecutivo del Estado y los bienes materiales del presente contrato así mismo se instruyó a la Secretaría de Administración para determinar el destino final de los bienes por los antecedentes antes expuestos este órgano colegiado determina los siguientes considerando el gobierno del Estado de Jalisco concede gratuitamente permanentemente al municipio el uso y goce de los bienes muebles descritos en el Alexo A mismos que forman parte integral del contrato de donación y que se apuntan el municipio dos el municipio recibe en donación los bienes muebles que fueron asignados del año 2017 hacia atrás por lo anterior expuesto someto a consideración del pleno de este ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo primero el honorario Ayuntamiento Constitucional de Jalisco autoriza la celebración del contrato de donación por el gobierno del Estado de Jalisco y por siguiente la alta como tal de los bienes muebles descritos en los anexos respectivos segundo se faculta al presidente municipal y síndico municipal para que el nombre y representación del municipio suscriban la documentación necesaria para gestión de dichos bienes tercero se instruye el jefe de patrimonio municipal para que realice la modificación de como dato a propiedad del municipio de los bienes en el inventario de patrimonio municipal cuarto notifíquese el contenido del presente acuerdo a los ciudadanos presidente municipal síndico municipal encargado de la silla municipal jefe de patrimonio municipal para los efectos legales a que haya lugar atentamente en el 2023 año del 20 centenario de nacimiento de estado libre soberano de Jalisco se basa en el solo municipio de Gómez Vargas a 21 de mayo de marzo de 2023 firma un servidor gracias gracias presidente ¿alguien quiere hacer uso de la voz? ah que se me integra la sesión sí doy cuenta de su llegada de Gidor a Breda Aspar aquí tengo el anexo por si alguien quiere verificar nada más los bienes así que le sigamos en relación me lo permite ahora procedo a pedir la afirmativa para este punto levantamos su mano gracias está aprobado por el final pasamos al séptimo punto perdón pasamos al quinto punto análisis discusión y en su caso aprobación de la renuncia y revoca de los motivos de salud del ciudadano Eduardo Cisneros como agente de la calavera así mismo la presentación y toma de protesas de la ciudadana Verónica Vargas Álvarez como nueva agente municipal motivo al ciudadano presidente municipal licenciado Néstor Emanuel de la Junta Cies buenas tardes compañeros el compañero Eduardo Cisneros presentó desde hace un par de semanas su renuncia como agente municipal de la localidad de la calavera por los motivos de salud y pues obviamente es una necesidad tener una representación en esta localidad y por lo tanto se hace una propuesta de la ciudadana Verónica Vargas Álvarez como nueva agente municipal para culminar el periodo que resta de esta administración se encuentra presente igual si quieren que no la conoce la conozcan y si gustan hacer alguna pregunta que pase a muchas gracias si buenas tardes pues buenas tardes nuevamente a todos mis presentes me presento soy Verónica Vargas Alas soy originaria de Concepción de Buenos Aires nací el 26 de marzo de 1988 me casé nada de 15 años con Francisco Javier Cerniz de 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 La Calaverna tengo tres hijos uno de 19 años uno de 14 y otro de 19 tengo viviendo ahí 21 años me dedico a trabajar en el campo de 7 de la mañana a 5 de la tarde y posteriormente también a los 10 de de la mamá de casa he estado ahí pues cuando me necesito ayudar a mis vecinos a la gente de mi comunidad trato de hacer un poste de poder estar cuando me necesite he formado parte de de las ferias de la de la cadáverna junto con mi esposo y otras personas y pues sí me siento capaz de solucionar problemas que se puedan presentar en mi comunidad con claro con el apoyo de todos ustedes y pues espero juntar con su con papel muchas gracias muchas gracias 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 bien compañeros ya la conocieron sí ahora sí pido por favor que lo antes sumamos para aceptarla como nueva agente municipal de la cadáverna gracias es aprobado la posibilidad bienvenida y el hecho de que está aquí ya presente y que se incorpora políticamente este le vamos a hacer la toma de protesta cuando le pregunte y va a decir si usted si protesta el DNI hasta que termine yo de hablar si protesta usted desempeñar realmente patrióticamente el cargo de agente municipal antes que confirió guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del Estado y las leyes que le llevan mirando en todo por el bien de la prosperidad de la Nación del Estado y del municipio si no lo hicieren que la Nación se lo levan y si no se lo reconozcan gracias 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 compañeros pasamos al sexto punto análisis discusión y entrega de resultados del comité de ferias en la de la municipio de Buenos Aires Jalisco encabezado por el ciudadano Federico Gaspar Candelario como presidente por el concepción como tesorera y los regidores ciudadanos Mayra y adentro Rafael Eusebio y Yexcel Sánchez Rodríguez como vocales presidente adelante buenas tardes a todos compañeros el servidor con fecha del día 12 de enero del 2023 recibió oficio y acudimos a la entrega de un recurso producto de los de los se obtuvo de las ferias de San Andrés Islán en pasadas fiestas de noviembre y me permito leer el oficio que asignó el presidente del comité de feria licenciado Ernesto de Manuel de la Cruz Macías presidente municipal de Jalisco presente sirve este medio para saludarle y desearle sus actividades diarias así mismo para hacerle su conocimiento los resultados obtenidos en nuestra gestión como comité de feria de San Andrés la cual se conformó con las siguientes personas ciudadanos vehículos parten del área el presidente ciudadana Lizzi que a él también es felicidad como secretaria y ciudadana concesión referente amigo como tesorera se hace la contación que literalmente se iniciaron las actividades de la sesión sin un solo peso no obstante se salió adelante con los compromisos de eventos culturales caurinos y sociales de manera satisfactoria me permito notificarle que las ganancias ascienden a la cantidad de 120 mil pesos mismas que se tienen como uso y destino el descanso del panteón sin otro particular me requiero sus distinguidas órdenes para cualquier duda o aclaración atentamente estarán necesitar municipio de Buenos Aires al día 12 de enero de 2023 firma Felipe Caspar para integrar el presidente Yareli Ramírez Feliciano Secretaria Guarito Concepción Rafael Armejo tesorera Mayra Yareli Rafael Lucevio como vocal J.C. Sancho Rodríguez como vocal y solamente reiterarles que en ese acto de entrega de este recurso los testigos sociales que estuvieron presentes en este evento aquí está el recurso económico que nos hizo a favor la Secretaria de Resguardado para obviamente pues como se acordó desde el momento que se constituyó el Comité de Feria poderle darnos el destino en este caso el Comité de Feria pues primero agradecerles el que haya participado yo sé que no es algo fácil que se disponen a muchas cosas reconocerles el trabajo como lo dijeron algunas personas que estuvieron presentes que fueron integrantes de las comités de ferias anteriores que fue un resultado pues positivo ¿no? y se obtuvo y pues agradecerles el tema que hayan participado eso es lo que tengo que hacer en la mano gracias ¿alguien desea solución a la voz? es algo que ahí menciona el señor Federico que no se le apoyó y sí se le apoyó porque aprobamos un presupuesto para arreglar para las ciertas actividades que ellos dispusieron del Comité de Feria que ahí menciona que no se le apoyó a ver pero bueno eso fue la organización de eventos o todo porque ellos fueron los que organizaron pues todo no organizaron el blog en las actividades y todo lo que hicieron si menos lo pusimos o sea se puede solucionar ¿alguien más? sí yo lo vi con la misma observación porque al final de cuentas si hubiese separado la festividad cultural de lo taurino pues ahí sí el Comité entrega sus cuentas pero Vicky siempre estuvo como representando esa personalidad como presidente de la fe en dichos eventos entonces yo sí quisiera un ojo también de los de los eventos y del del dinero también que se aprobó en su momento que merecen solo cuando los eventos culturales no tuvieron costo fueron gratis para la ciudadanía entonces para qué se aprobó el reto y tú lo sometiste a todo eso si no tuvieron costo ¿qué pasó con ese reto a ver fueron de acceso gratis todos los eventos culturales ninguno se aprobó no se aprobó ¿cuál es el no sé si el desglose pues también el tesorero y que es un voto con los gastos imagino que no sé no sé no pues eso viene bueno también de la aprobación mi duda es perdón porque ahí se menciona él hizo partícipe de todo el evento cultural y taurino y aprobamos nosotros nosotros aprobamos el cultural entonces él revolvió y él dice ahí que no se que no se aprobó el presupuesto para su comité pero sí se aprobó porque él hizo en conjunto toda la actividad ¿alguien lo refiero yo? ahora en el conocimiento que tenemos salvo lo que fueron las candidatas este las vestidos y lo demás el sonido desde allá este cada día tiene un desglose de actividad el sonido el pago de sonido el pago de comida de tratados o sea no es que se estuvo mezclando una cosa con otra el sonido terminaba lo que era la cuestión cultural y aquí no continuaba él contestaba el resto también para no confundir ahí las cosas yo creo que lo que estaba con un curso es que el curso que se inició sin un peso y está con lo cultural y lo cultural sí se siente con el recurso a eso yo creo que no debía decir cultural que se inició sin un peso y fue de lo que se sacó ese dinero también hay que recordar que lo cultural el programa cultural fue un programa cultural que elaboró un ayuntamiento no lo elaboró Federico o sea presidente entonces no revuelvan las cosas o es presidente de la Feria Taurina y el ayuntamiento se encarga del cultural o entonces fue un organizador de todo que fue como así lo vimos igual aquí la presidencia no tiene nada que ver dentro de los eventos culturales y es quien estuvo ahí dando todos los reconocimientos si me explico porque ahí hay falta de creo que los hechos han todos ganado la erogación cultural salió aquí creo que la erogación fue después no recuerdo al final tuvo recursos y la de Gómez fue antes ¿se acuerdan que para que no pasara algo así? a lo mejor lo manifestaron por él que al principio pero después sí así lo interpreto yo que al principio después sí pero desconozco no recuerdo la fecha que se aprobó lo de la fe pero creo que se aprobó de tiempo y formas sí lo que pasa es que fue casi llegando sí no que se inició pero desde antes ya estaban con lo de las candidatas ¿no? yo por eso no no sé cuando yo pregunté la sesión de cuánto se iba a cobrar que nos integraron a la y ya traían un tema porque yo cuando manifesté yo me acuerdo en esa sesión que ya traían un tema de organización que yo pregunté ¿cómo? no, yo pregunté las series y que cómo se iba a cobrar el tema de la barra que cómo se iba a cobrar el tema de los eventos que con quién se dirigía uno yo todo eso pregunté en ese momento porque ya traían esa organización ellos y fue en ese momento donde nosotros nos integraron con vocales pero ya traían el tema de organización al inicio ellos por eso nos dicen que ahí que aparte de que no se aprobó el presupuesto se aprobó el comité ya haciendo memoria y de ahí le entregó el recurso a ellos pero desde tiempo atrás ellos tres ya traían a la organización y fue por esa situación que nació integrar los convocales en el comité del Férico ¿sí? supuestamente yo creo que mantienen la redacción del documento no es el tema de que no se les dio si se les dio creo que si se les dio nada más para que quede claro y asentado en el arca de que si se les otorgó recursos y aquí él dice que no obstante se salía adelante con los compromisos de los eventos culturales que se iniciaron las actividades sin un solo peso no obstante se salió adelante con los compromisos de los eventos culturales cuando nosotros aquí en Cabildo se hizo la mención de que eso era para el evento cultural y como dice ellos ya se habían adelantado lo de la feria los temas de la feria pero era la cuestión de lo taurino y lo de los bailes y eso lo de lo cultural se hizo en el momento en que nosotros erogamos el recurso para que ellos hicieran uso para lo del evento cultural y del evento cultural ahí si yo creo bueno si nos pudieran hacer ya como la la el desglose de los gastos que se hicieron de lo que nosotros aprobamos en Cabildo para desglose los gastos y de lo que se nos todo lo que se llevó a cabo y todo y pues ya desde desde ese momento sabíamos que lo que se sacara de Anansi era para el descanso de de Panteón pues de San Andrés Te agradezco de San Andrés Si no Adelante Adelante Gracias Si nada más reitero a los a los comentarios de los demás y decirles señor presidente que si en la próxima organización de feria si tienes que poner bien o diferenciar lo que cada quien le corresponde si eres presidente del comité de feria le corresponde lo que orino como todos los señores se han visto si el padre de la iglesia quien sea fue presidente del comité de feria pues yo nunca vi que se metiera en lo cultural entonces lo cultural es tu obligación como administración como ayuntamiento y lo lo demás lo pagamos ya es de quien pongas al frente pero creo que se malinterpreta como en este caso y este al final de cuentas dice el regidor ya sé él desde antes ya estaba acepto estaba con su con su organización y demás sin embargo este oficio fue entregado el 12 de enero de la fecha del 12 de enero creo que ya del 2023 creo que ahí ella supo que se le otorgó un recurso que fue otorgado por el ayuntamiento que fue específicamente para lo cultural se gastó en esto y en otro así nos entrega un informe discúlpame pero esto no es un informe de entrega de gastos y que se sacó ah sí se sacó se recaudó porque se cobró tanto de los eventos se hizo esto se cobró lo de las las barras y demás ese es un informe de gastos entonces yo creo que yo aceptaría este informe hasta que no venga y nos dé uno tal cual dice no tengo ninguna objeción únicamente para que cuantas caras están en la vez así la siguiente vez podemos con toda confianza volver a aprobar un recurso sabemos que se gasta en todo pero que también no no este no se quiera levantar o alzar con una cosa caminar con una manera cuando las cosas no son así sino entonces que hizo el ayuntamiento o fue desvío de recursos claro que no si yo ahí no pero aclararlo o que te modifique el documento y que ya exponga todo porque este o que nos haga una anexa si una anexa y que quede resaltado pues que si tuvo si tuvo el apoyo gracias al ayuntamiento que nos apoyó con tal cantidad porque yo creo que yo creo que es una obligación del ayuntamiento pero que el error fue haber mezclado las dos cosas como comité y como delegado yo creo que no hay tanto digo yo es la primera vez que se veo que se presentó un recurso económico verdad y creo que es la primera vez que se solicita y no en ningún la primera vez en la historia como todo que se presentó si claro siempre se solicitaban se solicitaban se solicitaban se socializaban las pérdidas se vendían primero y se pagaban después esta vez creo que primero agradecerles reitero agradecerles a quienes participaron en esta organización y en el sentido de que primero antes de cualquier sesión me encargo de que revisen la erogación y revisemos para qué fue la erogación de la semana cultural y fuera de ahí creo que todos somos inteligentes para poder determinar ah y esto se les dio el recurso para esto a eso sobre todo es a lo que a lo que señala quiero entender lo que señala Pedro ¿por qué? porque pues como tal no inició a lo mejor con un recurso en la mano para organizar eventos y me refiero a los eventos estadounidenses a los eventos sociales que se hicieron para la población entonces creo que en ese sentido va en decir que no se recibió pero simplemente porque si hablar de los tres nada más eso pero no es la regreso simplemente que ahí sí pero a final de cuentas obviamente cuando a lo mejor ya están hablando de su forma porque es la formalidad con la que bueno lo redactó esta niña la fue por ahí cuando tomó dinero a lo mejor lo redactó que iniciaron porque yo digo soy consciente yo estoy en un grupo que siempre han conformado a eso y los eventos por la fecha a lo mejor ellos cuando yo pregunté que iniciaron no reservas un grupo no reservas una situación de la noche a la mañana todo se empieza con tiempo y quiero pensar que por eso interpreta que se inició sin recursos posteriormente no vas a agregarle posteriormente llegó el recurso del ayuntamiento que yo no tengo que estar pidiendo para agarrar el crédito más que otra situación pero en general de cuentas es la única observación y él interpretó esa forma que he dicho adelante gracias regidor bueno adelante regidor gracias bueno a lo que dice pues sí hasta además lo que dice es que nunca se metió dinero aquí abonando eso es lo que dice y a lo que dice el quien le tiene y se está bien su opinión pero sí me da el entender también a mí que no se decidió ningún dinero del ayuntamiento ningún dinero entonces ya se pone la capa ya se pone la capa nada o sea yo sí lo interpreto así que ningún peso se decidió por medio del ayuntamiento gracias regidor ahora si él ya había estado haciendo todo ese proceso pre-antes que se autorizara un comité donde él dice que no se le apoyó nada nosotros no habíamos aprobado un comité no sé por qué se adelantó a andar haciendo cosas y todo ya tenían adelantado desde un mes toda la convocatoria de listas favoritas también eso es una observación pues de hecho esa fue una observación que fue para poder todos entonces para que otra vez le dé toda esa situación que no se le están adelantando si Gabildo no había autorizado eso ¿quién quiere grabar? ¿quién quiere grabar? gracias yo nada más digo que nada más lo acomoden y voy a pillar ¿quién quiere grabar? o sea ¿quieres que lo no hay ningún problema no hay ningún problema ¿alguien más? yo nada más pues que nos hagan el anexo de los gastos de lo que aquí pues por el texto de eso son dos cosas aparte dos euros que puedes solicitar el de los dos de gastos que se den lugar pero no no te equivoques no te equivoques pero no organizó el comité de feria es que nosotros ¿a los eventos culturales? sí es que cuando hicimos la cuando tuvimos la reunión aquí se supone que en ese momento se autorizó que que se que se quede el dinero para los eventos culturales y se dijo ahí también si me equivoco o corre que que se iban a llevar a cabo por el comité de feria que el comité se encargaría de eso de todo entonces si fueron dos cosas diferentes todavía más sencillo que elimine eventos culturales de ahí y ya que nos dé Mariano el desglose de los gastos si se hizo de esa manera acá aquí en Gómez digo yo no sé cómo yo creo que fue igual de esa manera que no se mueva porque como comentaba la regidora el comité porque se encargó de todo de los eventos culturales también aquí hay un coordinador de cultura y hay un coordinador de turismo y hay un coordinador de educación entonces ellos tendrían que juntarse para poder desarrollar los eventos que se tengan que hacer porque son a cargo del ayuntamiento y el ayuntamiento para esos gastos y el ayuntamiento se encarga de esos eventos y el ayuntamiento busca quien se presente si no hay nadie pues están ellos porque ellos son los que los que tienen como ese se les puede encargar ese esa situación de organización a lo que a lo que nos referimos es que pareciera como que el comité estaba organizando todo porque así se vio aquí fue lo mismo nada más si van a ser cuestiones separadas pues bueno que se hagan de manera o sea se hagan de manera yo hubiera podido que asistía a los eventos culturales o sea no era un tema era la partidora de cultura asistía a los eventos pero y estuvo Mariano con tiempo organizando yo no sé por qué pero Mariano no fue parte de él pues claro que en primer lugar no puede haber descoordinación si hasta con el padre nos ponemos de acuerdo con las misas y con todo no puede haber una descoordinación entre uno estamos enemigos contra nadie es una festividad religiosa y taurina y de todo cultural y no podemos estar en en sincronía aquí el paramédico hasta que terminara la misa jamás actualizamos música en las festividades bueno pero en qué modo o sea si están coordinados ¿a poco de cuál se ha explicado lo que estén coordinados? yo creo que si a ustedes les generan una ofrenda porque es lo que lo siento como si fuera una ofensa que no se recibió pues ahí pueden sin lugar porque es una ofrenda porque sí se apoya nada más es eso o sea se tocan cosas bien sencillas y se va por otro lado ¿qué es lo que recursos de gobierno y además de gobierno que se llegara en el Piedez y ya pero ahí dicen las fotos del gobierno municipal las transgresivas que se hicieron todo dentro del gobierno municipal y ese documento dice otra cosa mientras todos sabemos nada más que lo modifique y listo se termine no hay un problema pero hay que reconocer cuántas clases ¿cuántas clases? ¿esto es una interpretación? no si yo sin ningún problema se le puede platicar y cambiar el oficio las matemáticas son bien claras eso significa eso significa y nuevamente reiterar el presidente gracias gracias presidente regidor no nada más que se modifique no hay ningún problema nada más que se modifique creo que no nos hace daño ni a nosotros ni a ellos que se modifique y que se ponga en un lado ya nada que se apruebe y ya lo en la próxima sesión que tendrán que aquí lo traigan y que nos digan y ya se va a anexar gracias gracias regidores entonces pongo a su consideración dos puntos el primero un documento de entrega de resultados del comité de feria San Andrés modificado y clarificando y separando la feria cultural con lo que la feria el segundo punto sería que se presente un diagnóstico de actividades en las actividades con fuerza si son las alternativas por favor levantar su mano gracias está aprobado por poder y mirar pasamos al séptimo punto análisis y discusión y en su caso promoción del convenio de coordinación para el apoyo técnico y administrativo en la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la localidad de San Sebastián del Sur municipio de Lugasfari de Jalisco con participación de la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco motiva a la ciudadana síndico municipal abogada Alma Aurora Peña Nazpar adelante hola buenas tardes aquí como mencionaba por parte de la Secretaría del Agua la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Comisión Estatal se nos hizo agregar un acuerdo en el que solicita la participación para que junto con el municipio se esté apoyando y se le esté dando mantenimiento a la planta tratadora de aquí de San Sebastián para esto nos solicita que se autorice a lo que es el presidente municipal síndico secretario general encargado de la hacienda pública para la celebración del convenio de coordinación para el apoyo técnico y administrativo de la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicadas en San Sebastián del Sur con el estado de Jalisco con participación de la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco sería que el recurso que llegue se proporcione o se dedique ahora sí a la planta para que se le esté dando el tratamiento y que se apoye con los gastos de la aplicación eso sería básicamente lo que mencionó convenio ¿alguien quiere responder? adelante doctor entonces ¿ya creería la operatividad a cargo del municipio? en totalidad o va a estar compartido con ellos? sería compartida con ellos porque es en coordinación todavía con el estado el recurso también una aportación municipal de la estatal ajá porque se cree que se puso en operación la está a cargo del estado ¿no? 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 Sí, de hecho sí el estado de Jalisco a través de la Comisión de Lapa se obligó a operar acá en el municipio lo siguiente realizar los recursos estatales la operación en mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de entretenimiento de aguas residuales ubicadas en San Sebastián del Sur durante la vigencia del presente convenio considerando que dicha operación incluye el pago de los servicios de energía eléctrica insumos, materiales consumibles análisis del laboratorio de transporte y disposición de biosólidos ocupando con el municipio con sus obligaciones ante la Comisión Nacional del Agua y autoridades ambientales finca en la calidad del agua tratada de este acuerda a las disposiciones legales reglamentarias normas oficiales mexicanas y a las iniciativas de las autoridades competentes en apego a la responsabilidad compartida y programada que establece en este documento para el convenio va en dos sentidos en el sentido primero operativo que este año todavía lo tendría el gobierno del estado la operatividad pero segundo que como municipios no nos deslinda en responsabilidad pudiéramos nosotros escudarnos que es quien espera por eso estamos al pendiente de las responsabilidades que tengamos porque estamos vertiendo residuos o más bien agua tratada aguas grises deben de cumplir por estándares y nosotros como municipios somos los responsables de los procesos que se deben de llevar ante la Comisión Nacional del Agua no nos exime esa responsabilidad en ese sentido o sea el municipio no va a reudar ningún recurso todo lo que es agua perdón energía eléctrica el pago de los operadores y mantenimiento todo el gobierno del estado en esta ocasión por este año ¿a quién más? bien recuerdo su consideración a este punto si se va a referencia por favor gracias aprobado octavo punto iniciativa de acuerdo económico que propone análisis y discusiones en su caso autorización para la erogación de 122.080 pesos para solventar gastos generados por la participación de las ramas barromilio y femenil en la Copa Jalisco de 2023 motiva al ciudadano elegidor José Jaime de la Cruz gracias 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 ayuntamiento profesional de Gómez Parías Jalisco presente que motiva y suscribe ser regidor José Jaime de la Cruz Cano en mi carácter de regidor presidente de la comisión edilicia de deportes de este ayuntamiento profesional de Gómez Parías Jalisco con fundamento en el artículo 115 de la Constitución de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3, 4, 73, 77, 85, fracción 4 y 86 y demás negativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco 49 y 50 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 47, 48, 49 y 50 del Reglamento del Gobierno de la Administración Pública Municipal de Gómez Parías Jalisco me permito presentar a consideración de este honorable ayuntamiento en pleno iniciativa de acuerdo económico que propone análisis y discusión en este caso por proyección para la erogación de 122.080 pesos para sobrecar gastos generados por la participación de las ramas baronil y femenil en la Copa Jalisco 2023 con base en la siguiente expresión de motivos de compromisar al artículo 34 por acción 13 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Gómez Parías Jalisco entre las obligaciones que el Ayuntamiento tiene se encuentra en fomentar el deporte 1 y en virtud de que nos encontramos siendo partícipes de la Copa Jalisco 2023 así como el deporte siempre ha sido una manera saludable de mantener a nuestros niños jóvenes en buenas condiciones de salud y que a su vez la aleja de otros vicios que suelen ser pertenenciales tanto para ellos como para quienes les rodea es que se solicita a este Ayuntamiento en pleno se apoye a estos jóvenes que nos están representando con los gastos siguientes 2 expuesto lo anterior así como las condiciones consideraciones fundadas y motivadas propongo el siguiente punto de acuerdo primero se autoriza la erogación correspondiente a la cantidad de 122.080 pesos para solventar gastos generados por la participación del programa maronil y femenil en Copa Jalisco segundo se autoriza e incluya al encargado de asiento municipal haga la erogación correspondiente por la cantidad de 122.080 para solventar los gastos que se generan tercero notifíquese al director de deportes y encargado del asiento municipal para los efectos legales correspondientes directamente en 2023 año del bicentenario del nacimiento del Estado libre soberano de Jalisco con Sebastián del Sur en principio de 2.080 la 21 de marzo de 2023 firma regidor de Jalisco gracias ¿alguien desea hacer uso de la voz? aquí está lo de 12 fácil usted en la época gracias gracias si me quiere hacer uso de la voz entonces le pongo su consideración favor de levantar su mano si se fue por la firmativa gracias está aprobado por unanimidad pasamos al siguiente punto noveno punto iniciativa de acuerdo económico que autoriza recibir la donación de 5 vivos con su destino para protección civil y bomberos y su incorporación alimentar del patrimonio municipal motiva a la ciudadana síndico municipal abogada alborora Peña Gaspar adelante síndico honorable licenciado constitucional de Gómez Feria Salisto presente quien motive suscribe el licenciado alborora Peña Gaspar en carácter de síndico municipal con fundamento en los artículos 115 de acción primera y segunda de nuestra carta magna 3 73 77 85 88 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco 1 2 3 4 5 10 27 29 30 34 25 41 49 y 50 de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus municipios artículos 202 a 221 de la Ley de Acción Municipal del Estado de Jalisco así como los normalos artículos 34 35 37 43 45 47 124 y demás relativos y aplicables del reglamento del Gobierno de la Administración Pública Municipal de Buenos Aires Jalisco a la ampara de los dispuestos presenta la constitución de este pleno y la iniciativa de acuerdo económico que autoriza recibir la donación de cinco bienes muebles con este destino para el Departamento de Protección Civil y Bombeos así como su incorporación al inventario del patrimonio municipal de conformidad con la siguiente exposición de motivos Primero el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es obligación adoptar para los estados de suelección inferior la forma de gobierno republicano representativo popular teniendo como base su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre y autónomo gobernado por un ayuntamiento de dirección popular dispuesto en la anterior igualmente por la Constitución Política del Estado de Jalisco sus artículos 1 y 2 con fundamento en el artículo 87 numeral 1 de nuestro reglamento interior en concordancia con el artículo 50 de la ley de gobierno de la administración pública municipal los regidores integrantes del ayuntamiento de Bogotá de Jalisco en él están aportados para presentar iniciativas de acuerdo ante el pleno del ayuntamiento 3 mediante oficio turnado a la suscrita en calidad de cíntico municipal por el director del departamento de protección civil y bomberos José de Jesús García Flores se solicita poner a consideración del ayuntamiento de este municipio la aceptación de una donación realizada por agrícola de Amore SPRTRL empresa la que dona tres bienes muebles consistentes en una mochila espesor motobomba y una motosierra así como la empresa Global Gas quien hace la donación de una motobomba y la asociación International Firefight Training Association quien hace la donación de dos mangueras de bomberos la cual se anexa las imágenes a continuación los bienes presentados anteriormente se encuentran en buen estado y son funcionales en su totalidad por lo cual se solicita este honorable pleno aceptarlos en donación para su utilización apoyo a las actividades diarias de los elementos de protección civil y bomberos e incorporarse al inventario del patrimonio municipal como bienes de dominio privado en mérito del anterior expuesto someto a consideración del pleno los siguientes puntos de acuerdo primero el pleno del ayuntamiento de la Universidad de Jalisco acepta la donación realizada a este municipio por parte de la empresa agrícola la more SPRDRL empresa global gas y asociación International Firefight Training Association consistente en cinco bienes muebles en su totalidad segundo se aprueba de incorporar y dar de alta el patrimonio municipal los bienes muebles consistentes en una mochila expresor una motobomba y una motosierra otra motobomba por parte de la empresa global gas así como la donación de dos mangueras de bombeo tercero ah perdón mismos que se hayan asignados al departamento de protección civil y bomberos como resguardantes tercero notifíquese del contenido del presente dictamen a la síndico municipal y al jefe del patrimonio municipal para los efectos legales a que haya lugar atentamente 2023 año del centenar al nacimiento del estado de Jalisco vivo y soberano san sebastián del sur municipio de Bómez Jalisco atentamente firma armadora penegas para síndico municipal gracias mi nombre señorito alguien que desease un 8 de la 2 si no es así el favor de levantar su mano por la afirmativa para este número punto gracias está aprobado con la unidad pasamos al décimo punto iniciativa de acuerdo que autoriza el gobierno municipal de gobernadorías Jalisco a participar en el programa barrios de paz para el ejercicio fiscal 2023 con la finalidad de promover y reforzar en el municipio de gobernadorías Jalisco las acciones de prevención de violencia y nuevas masculinidades cuya convocatoria fue emitida por la secretaria de guardar sustantiva entre mujeres y hombres del gobierno del estado de Jalisco publicada en su diario oficial el 16 de marzo del año 2023 cumplido al ciudadano presidente municipal licenciado Ernesto Emanuel de la Cruz Macías adelante de la Cruz de la Cruz No, si no, 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 no. No, si no, no, no. No, si no, no, no. No, si no, no. No, si no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. Yo creo que viene el número 3, señor presidente. Pues puede irme a prestar el riesgo. Sí, para este punto de la toma de protesta del señor Ramiro, sí quisiera primero que se publique la sesión anterior en donde aprobamos que fue la sesión en la parte anterior de hoy. No se le puede tomar protesta, no le hemos firmado, no nos presentan el acta de la sesión extraordinaria de la 17 y 18 que faltan. Y pues no ha sido publicada tampoco, sin embargo ya fueron publicadas las demás. No sé qué opinan los demás. Ya se publicaron. No, ya se publicaron. Entonces nada más el acta. ¿Y por qué no se presentó? ¿No lo hubieras salido en la lista? No, sí, pero para la firma, ¿no? Para la firma, que no la llegaron de mesa. ¿Cuántos más? ¿Cuántos aprobaron? Pero se publicaron las demás, ya están las 19, ya están las 19, las 20, se brincan esas. Entonces yo no estoy de acuerdo hasta que no estén en esas estradas, no sé si qué opinan los demás. Lo dejo en consideración. ¿Cuántos publicaron los demás? ¿Cuántos públicos fueron en la lista? ¿Uno? Hoy apenas la carta. Ya. ¿Cuántos se publicaron? No están documented. ¿Cuántos están? Entonces falta en acta para poder llevar a cabo la... se está a tomar la protesta. A ver, pues que... Sólo están las 17, las 18 no están. Ah, aquí están las 18, las 18. Si se pone en consideración Si, pero es un acuerdo No sé en qué parte del acuerdo Bueno, falta que Que esté la tradición presente Que no, 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 no De hecho, en algún acuerdo se quedó Que en las siguientes sesiones Ordenarias Sí, pero es como sea Aquí no está, entonces No sé, repito De mí es mi opinión Por eso pregunto, no sé si los demás No, porque en las siguientes sesiones Daríamos recordarme Que si iba a ser la toma en uno ¿Por qué se cambió para esta fecha? No, que inicia funciones A partir del día primero Y este Es para el no sé cuándo En el proceso de entrega y recepción Se hace entre el contralor O sea, aquí No nos va a dar un informe Si le gusta Se le puede solicitar Contralor ¿Qué se puede solicitar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Le trae el resumen? ¿De algún informe? ¿De algún informe? Pues así pues pendientes Porque la otra vez Él mencionó Que tenía algunos pendientes Ah, pero Paco no No, yo digo Paco Y también si el señor vino Porque yo estuve Estuve viendo con Paco Algunos pendientes Y yo no vi al señor Que Bueno, sí se acordó Que lo iba a apoyar Pues el resumen Que iba a estar Que se iba a estar pagando Todos los días Toda una semana Yo no lo vi presente El señor Pero ya la modificación Si tiene algún Si se iba a cumplir Con su horario Y pues Porque como que yo A ella le vi informalidad Pero es mi punto de vista Pues Y si era por adelantar Este Hasta el mundo le entra ¿Vale a subir? Sí Gracias Adelante Sí Precisamente También abonando A lo que A lo que dice La rectora Se supone Que en aquel momento En esa sesión Se autorizó Que viniera Como su Resorio Que se presentara A mí también Me gustaría Que nos Que nos dijera Él Que fue lo que vio Como vio Si ya está todo Para que le entregue Y ya que sea él O que es lo que está Que es lo que está pasando Si ya se Se supone que El acuerdo fue Que se dejaba a Paco Para que se Sacara todos Sus temas Que traía Este Pequen Nada más Saben si Se le estuvo pagando Al señor Al señor Este Ramiro Y si Vino A acompañar A Paco Si estuvo Pues Apoyando Como se había quedado Nada más Para saber si O si no se le pagó O si no Vino nada más Este De ciertos días Porque yo De repente venía Y no me tocaba verlo Pues Solo lo vi como dos veces Se supone que Desde el momento En el que nosotros Aprobamos Al siguiente lunes Creo que Él se iba a presentar Ya A ser parte Desde la tesorería Municipal Como Subtesorero Como No sé Si así quedó O no ¿Cómo quedó Tener Estar aquí No tiene sentido El trabajo La información Es electrónica Y no presento Los resultados Y como tal No se los dejo De ese resultado Yo Porque si no quiso Cuesta Y que fuera De la manera De que fuera Su tesorero Entonces ya ahí Me quedo con la duda De si sacaron Los temas O no lo sacaron Si vino una vez Si vino dos veces Si no vino Si lo que hace Es electrónico Y no se va a presentar O cómo está La situación Bueno Y si Paco Ya va a ser Encega recepción Por medio De contraloría Es el proceso Real Sí, sí, sí Por eso Pero A mí sí me hubiera gustado Que nos Que nos diera Porque en aquel momento También Le quedamos De que De que Cuando ya fuera A terminar Él Con su periodo Que le habíamos Ampliado Nos iba a decir Si ya había quedado Todo listo O qué había pasado Tú sabes que Eso puede traer Percusiones Para él también Entonces Este Digo No sé si ya terminó O no terminó ¿Qué hizo? Bien Yo Yo quisiera Que si nos Nos Apoyaran En esa parte Y Y La sesión Hasta 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 el día Que El día Que me presentaron Que me presentaron A mí Que me entregaron En ese No estaba Publicada La sesión La acaban de publicar Hace una hora Entonces Nos hubieran pedido Que se modificara El punto Para que se agregaran Ya esas dos Estas dos sesiones Nos las hubiera mandado Que hubiera sido Una hora No sé No sé si Te se han terminado La sesión La sesión La sesión La sesión La sesión La sesión De hecho Estoy en ese En ese punto En la sesión Sí Me disculpo Porque No hay Te la apoya Un Esa sesión Para la sesión Esa visita Yo la tomé Sí Porque Porque Aparte de que Quería prestar atención A todo lo que se dijo Ustedes la recuerdan Literalmente Estoy atorándoles Las subsecuentes Yo las tengo Organizadas Pero estoy atorándoles En lo que estoy Repitiendo Repitiendo Hubo muchas voces Que se mezclaron Sí Y la verdad Que iba a ser La percepción Como debe decirse Por eso Yo la he De hecho Si fijan La ventana De más Hasta los 16 Y Si me está Permitiendo Para hacer la creación También A la regidora Ayer Todas las que se Lamentábamos Solas que se deben Antes del 17 Sí Las extraordinarias Solamente No tendrán La detención De siempre Y por la tercera Solera O sea Vamos a tomar El correcto Que obviamente Ya debería De haber lamentado En las siguientes Yo espero Llegar la noche A terminar La 17 Mañana Más tarde Y la estaré Poniendo En el trabajo De carito Y cuando la termine Junto con la 18 Y la 19 A ver Te apenas El licenciado Quirme La entregó Hoy en la mañana Empezaré Porque yo la puedo Verificar Y las escucho Y me dedico Todo lo que se se pide Si hay algunos Saludores de lleno Pues yo me encargo De recomodarlos Esa es la Deja de pendientes Pero la La 17 De mi oportunidad Para mañana Ya para De seguro Y ponen A su parte De cariño Y ahora tendrían Junto con el video Que se subió Una sugerencia Como aquí Tenemos más Una hora Y el video Tiene una hora Que se subió Por qué no Como vemos La cara Por qué no Conbajo Una sesión Ordinaria Porque debe ser La toma de protesta Que Paco Vengan Y se tome La protesta Del licenciado Ya que A partir del 1 de abril Pues es el sábado Hoy es martes Podemos Tenemos el miércoles Podemos y viernes Y ya nosotros Revisamos Bueno Tenemos el acta La aprobamos Y entonces Ya se toma La protesta Nada más Recuerdar Que hubo un orden Del día Que ya se aprobó Y como tal Este Es el punto Que ya está Aprobado En la protesta Que incluso Este No es Una Un tema Donde se va a Poder votar Otra vez El tema El tesorero Si ustedes Gusta Necesite a Paco En una sesión Especial Específica Con dudas Y preguntas Que él tendrá Que exponer Y si ustedes Tienen dudas Pues tendrá Que aclarar Pero aquí Estamos Y lo que se trata De hacer El cumplimiento De Primero Un acuerdo Ya formado En el sentido De que Ya hay una Renuncia presentada Una renuncia aceptada Hay Una propuesta Aceptada Como tesorero Municipal Y que el artículo 118 Constitucional Es muy preciso En decir Que antes De que se tome Posición En el cargo Se debe De rendir Por testa Y es una Obligación Constitucional De todos De todos los servidores Públicos Ese es el acto Que el día de hoy Se viene En este punto A desahogar No es No es un punto Donde si se van A rendir cuentas No se van A rendir cuentas Este Ese es Punto Y aparte Obviamente Pues En primer lugar Yo no me siento Con toda la capacidad De discernir Los temas Contables Y financieros Creo que Que aquí Quienes Y que se hagan Se ha quedado Como una figura Intermedia Para poder discernir De lo Que es Lo correcto Que se entrega Correctamente Cuentas Todo lo que Tenga que ver A la tesorería Es precisamente La contraloría De ahí Inician Todos los procesos Para No por el hecho Que yo diga Está mal esto Este Tiene una validez El contralor Tendrá que Desalvar su parte Por un proceso De entrega A la sección Pero realmente Este No No sea Dándola En sentido De que Se prorrogue La toma De la protesta Algo que Necesariamente Tiene que ocurrir No pues Aquí nada más Se denota Que el presidente Nos quiso Tomar el pelo Por la razón De que no suben Las sesiones En un tiempo Y forma La verdad es Que eso Que estás haciendo Presidente Pues es Es una más De tus jugadas Aquí lo único Que nada más Quedamos Bueno De mi parte Es que pase Entonces el señor Ramiro Y que nos dé Una Hacerle algunas Preguntas Pero era Que tome La protesta Como Conquergado De la hacienda Municipal Porque Pues en primera No se cumplió El primer acuerdo Que era crear La subpesorería Para que él estuviera Ahí En segunda No se nos Notificó Que él no Estaba El subpesorero Y en tercera No creo que Él esté aquí Haciendo trabajos Por una En tres En tres quincenas Por el pago De una sola Entonces Bueno No 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 pero sí que se llevan las cosas de la mejor manera, presidente, no juegues de esa manera, no tratas de jugar, porque de repente las cosas se podemos ver y no, no tiene caso, acaban de subir, repito, no tenemos ni una hora, tenemos más de una hora en la sesión y apenas tiene una hora que se subió a esa sesión de entrenamiento, entonces yo creo que las cosas claras y si no te pasa el señor para que también nos dejen claros, va a estar, no va a estar, porque está de acuerdo. Se comentó en esa sesión precisamente que se podría considerar que Francisco pudiera quedar en su caso hasta su tesorero, ¿no? ¿Sí recuerda? ¿Sí se comentó? Sí, sí, sí. No se han considerado este punto, presidente, o sea, es la renuncia irrevocable del punto, en esa sesión se comentó eso, que pues tú reías que no había problema en caso de que se eran buen equipo los dos, este licenciado y Paco, de que pudiera quedar con una subtesorería, o sea, de subtesorero, perdón, se consideró eso, se platicó con el tesorero, no se platicó, se quedó así ya nada más con el, este, la renuncia y ya. No, ya no se hizo, ya no se comentó ese tema. ¿Y no se, no se tomaría como alguna opción? Yo creo que aquí lo primero es que se hagan los procesos en la recepción correspondientes, y pues será el, su defecto, la subredencia del tesorero, de que se pueda considerar cualquiera sea subresorero, ¿no? Yo también, este, digo, a final de cuentas, este, aquí se busca la mejor funcionalidad de todo, ¿no? Si por los temas de que va, se van a empatar los programas, se considera poder, yo no veo ninguna opción existente. Finalmente, tú recordar que ese ya es parte del, del organigrama que le corresponde al efectivo, pues, ¿verdad? O sea, se aprueba en el camino, y como tal, pero como tal, este, al final de cuentas, eh, como parte del desempeño, en el sentido, pues, o sea, no estamos nosotros, que se aprueba la decisión. Ahorita, pues, el único proceso es la recepción, el pedido, a partir de como lo hablamos, estamos, 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 estamos viendo impuestos, este, se desarrolló, y, este, por ahí, no tengo mayor, este, plática que hablamos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? No, pues, yo nomás, abonar tantito, ahí, sí, comento incontrol, porque apenas se subió, o sea, ¿a qué le sacamos, qué le tenemos? Al final del día, ya se subió. Ya tenía que subir. O sea, ¿cuál fue, de mis preguntas, por qué hasta ahorita, hasta hoy? ¿Por qué, de que se se haya subido, pues, en su momento, como, en un poco? Nada, pues, es un proceso, pues, se quedó pausado en un inicio, y se decidió no subir. Nada más, como no. Igual, o sea, si me permite, le hago una alusión, ¿no? Y creo que ahí está el testimonio en YouTube, porque hubo sesiones que, muchas sesiones que, hasta seis meses después, se subió, no, no puede ser en esa parte, aquí, vamos a hacer un trabajo, ¿verdad? Pero, de eso, de eso, a la vez de eso. Y ella lo hizo, no hizo nada más, era la misma pregunta, porque, pues, al final del día, se subió, y los que están al pendiente de eso, la van a ver, y nos van a opinar de todas maneras, o sea, que, ni más que hay inflación, o que conforman, o que conforman, o que hasta ahora, pues, o sea, no es por el de ser. Que, 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 que se, que se escondía, pues, o que se esconde. ¿Qué se escondía? O sea, está bonito, todo. A mí me hicieron muchas preguntas, ¿por qué nos pasa? Yo me preguntaba, y me daba, que nos iba a subir, ¿por qué nos pasa? O sea, ¿qué le tememos? Y al final del día se va, se va, este a, se va a ver. Es lo mismo que estamos, pero esta, no estoy en contra de nadie. vamos a ocupar documentos estamos sin confundir pero deja nada más ¿a qué se teme? ¿tá bien seguro que era nada porque ya está publicado? no, 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 sí, pues sí pero nomás era porque hasta hoy de todas maneras de todas maneras vamos a tener de todas maneras yo en un momento pregunté a la persona encargada de hacer las publicaciones y me comentó que era una orden directamente de usted presidente que no se sirvió el asesino no sé igual que me entraba hablando yo le decía, ¿por qué no? ¿qué pasó? ¿por qué no se va a subir? ¿qué es lo que pasó? digo, ahorita ya se publicó a mí también se me hace pues una falta de respeto que se se sumó exactamente ahorita cuando estamos nosotros en la sesión y no sé haya escrito un poco la anterioridad sabemos que no es la única administración que quizás tengamos una una sesión así de intensa pero creo que por respeto a la ciudadanía debimos de haber presentado la sesión en el momento oportuno pues y yo también estoy incómodo con eso pues con esa situación sí bueno ese tema con gusto que este ahorita lo menciono después de lo acá no me ha recordado el titular del último siglo se me dio este y usted si bien es cierto puede tener relación con todos con todas sus armas pero a final de cuentas este hay una este una relación con todos los con todo el personal donde como lo dice la constitución no hay intermediarios entre entre ni el poder del Estado ni el poder municipal más de que los incentivos que se disponen para tal entonces realmente la función en ese sentido y usted se lo traerá en el partido no es un tema que ahí está publicado mucho más pronto que otras adquisiciones como mayor transparencia por favor gracias gracias yo también nada más hacer como al señor Jaime decirle que si siento que es pues no precisamente una burla pero si se nota o sea yo lo noto que estuvo como como nada todo porque precisamente se subieron en esta sesión porque después de esas sesiones había sido puras extraordinarias ninguna ordinaria es la primera porque si se tiene que hacer para tomar protesta pues está bien si se hace no queremos dejarlo presidente las decisiones las que no se está clarísimo yo sobre todo lo tengo claro pero tampoco las cosas se hacen así como en esa ocasión igual de válida es mi opinión como la de usted y claro que toma decisiones de usted allá en un ministro pero yo creo que también las cosas por respecto a nosotros se deben de hacer de esta forma a nosotros y a las personas que se han hecho es un comentario las cosas ya se hicieron así es un acuerdo nadie nos vamos a oponer a que cambie como le digo es una decisión de usted se va a hacer pero yo creo que si debe de considerar esa forma de actuar porque si es una opinión aquí no es que nosotros quedamos yo a lo personal venir a mandar o a cambiar su decisión pero yo creo que tampoco las cosas se hacen así por respeto a nosotros porque se subió precisamente hace una hora teníamos aquí oportunidad de hablar de tocar el tema porque a las otras se ven mucho puros extraordinarios y yo creo que tampoco las cosas se hacen así yo ese es mi opinión con todo bueno gracias 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 ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? nada más si va a pasar el licenciado va a hacerle unas preguntas pues si tiene en un punto si tiene en un punto varios participadores ¿tiene miedo? ¿no pasa nada? ¿no pasa nada? nada por lo mismo debería tener la oportunidad de platicar con él nos presentamos ¿no se han sentado? ¿no se han sentado? ¿no se han sentado? Bienvenido, licenciado Ramiro. Gracias. A este honorado ayuntamiento, de este honorado ayuntamiento, administración de 2021-2024, y que entraría en funciones a partir del día 1 de abril del 2023. En cumplimiento con el artículo 128 constitucional, licenciado Ramiro Martínez Ramírez, ¿protesta usted desempeñar real y patrióticamente el cargo de entregado al Hacienda Pública Municipal, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco y las leyes que le llaman en, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación, del Estado y del municipio? ¿Protesta usted? A lo que él, si no lo hicieras, así que la nación se los mande. El mismo. Gracias. Gracias, presidente. Continuamos con la que decimos el... Si no, vamos a hacer juntos varios. ¿Aguantos? Sí, sí. A ver, vamos a hacer el... Gracias. Continuamos con la que decimos el segundo minuto, que es puntos varios. Si alguien tiene que desarrollar algún punto malo, por favor, hacerme los ojos. Se presenta. Tengo tres puntos, bien. Sí. El primero es una propuesta conjunta de un servidor, cíntico y servidores del Movimiento Ciudadano, y que es análisis y discusión en su caso de aprobación de la primera etapa de mil acciones de vivienda para el municipio de Guadalajara. El segundo punto es análisis y discusión en su caso de aprobación para la participación del municipio en el programa del Estado en pedazos para la reactivación económica de los municipios de 2023, esto mediante SADEP, así como también se utiliza el presidente municipal, cíntico municipal, secretario general, y encargado de la hacienda municipal para firmar el convenio correspondiente. El tercer punto es análisis y discusión en su caso de aprobación para el que el presidente municipal, cíntico municipal, y secretario general, encargado de la hacienda municipal firme el convenio, convenios con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural respecto al programa SADEP, así como la autorización para sujetar como garantías de las participaciones estatales que reciben el municipio de Guadalajara, Jalisco, por parte del gobierno de Estado, por medio del programa de empedrados para la reactivación económica de los municipios de ejercicio 2023. ¿Alguien más? Bueno, uno de los primeros puntos, de que quiero que se voten. Cada voto, cada voto. Sí, porque tiene que ajustar su votada. No, si se actualiza con desahogo, se desarrolla. ¿Pero cómo va a ser la votación? ¿Por todos los puntos? ¿Todos puntos? No, no. Es que es punto por punto. Ah, no, pero él lo desahoga y se vota. Luego promueve el otro y lo se vota. Por eso ya, por eso nos apreció de que se anotaba para... Sí, por eso, ¿por qué? ¿Por los puntos? Sí. Sí, por eso se puede. Ah, sí. Por eso se quita, se quita. Sí, el primer punto sería la decisión de su caso de aprobación de la primera etapa del programa Migración y Serviente. de Vivienda. ¿Se anteceder? ¿Se anteceder? ¿Se anteceder? Bueno, demás compañeros, me permito solicitar la autorización para la derogación de hasta 800 mil pesos para el programa Mil Acciones de Vivienda, para la compra de 42 salas para el programa Mil Acciones de Vivienda, por el objetivo de apoyar la economía familiar de los ciudadanos de Buenos Aires. ¿Es aprobarle a los 200 para que la comisión entregue a la compra de esas mil acciones de Serviente y la regla? No, pues es un proceso para derogarse. Hay un reglamento de decisiones con base al reglamento de decisiones de Serviente. Te pregunto. ¿De dónde va a ser el recurso? Es si se desahoga. ¿Lo aprueba? ¿Es desahoga o no? A ver, una cosa es desahogar que vamos a probar. ¿Ya creen que lo desahoga? Sí, porque si no vamos a probar el punto. Bueno, ya, primero se proponen los puntos que se desahoga. ¿Quién hace la propuesta? ¿Y quién lo va a erogar? ¿Qué va a ser? Creo que es el de Hacienda, ¿qué es eso? Y se discute. Y se muerta. Claro. ¿Se propone los puntos que se desahoga? Sí, bueno, comenzar. Bueno, una de las necesidades primordiales es el apoyo de la vivienda en este municipio. Y para el efecto, se está proponiendo la cantidad de 800.000 pesos de recursos propios, de un recurso adicional que se destinó a la Secretaría de la Hacienda del Estado, y el cual no estaba programado a la restricción de ese recurso. Y, pues, da bono a poder desahogar ese programa en beneficio de los ciudadanos de Buenos Aires. Se hace la propuesta para que, en su momento, se nos autorice a un servidor cíndico integrado a la Hacienda Municipal para la erogación, y ante el proceso del reglamento de adquisiciones que implica en los sitios de Buenos Aires. Adelante, la ciudad. ¿Cuáles serán las reglas de operación? ¿Cuáles serán los requisitos para que una persona pueda acceder a ese tipo de restricciones? Pues que no tengo. Sí, claro. La cadencia de los requisitos. ¿Pero por qué politizarlo con la presión de movilidad? No, yo creo que es algo... ¿No es como lo has hecho? ¿Comprar los calentadores de ese programa? ¿No es solicitar el recurso para que se compren calentadores y demás y regalados a quien tú quieras? ¿Por qué se ofrecerse? No, tiene que haber ranquiles de operación. Es que, bueno, sin recursos no hay... No, 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 tienes que poder plantear el programa, las reglas de operación y solicitar recursos. Mira, solo las sedes, el programa, ¿quiénes podrán ser beneficiados? Yo creo que aquí hay una comisión de asistencia social que puede desarrollar los reglas de operación. Ah, entonces, ¿el primer pacto? Y sería la propuesta, ¿no? ¿No? ¿Se puede abrir, que sale la comisión de asistencia social y desarrollar los reglas de operación? Pues ahí está, ¿es registrado su presión? No, están integrando... Hay más personas en la comisión. Entonces, ¿es la propuesta? ¿Entonces es una propuesta de proyecto o es ya... Es una propuesta. Es una propuesta para que se lo vean hasta los 100 mil pesos. A ver, una cosa es, propongo que se realice un proyecto, o la derogación de estudios, el proyecto. Pero, pues propones ya la derogación y no tienes reglas de operación. Ya vas a comprar, ya vas a hacer... No, 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 permítame, permítame. El encabezado del punto es análisis, discusión, en su caso aprobación, de la primera etapa del programa de acciones de vivienda. En el desarrollo se solicita la derogación de hasta por 800 mil pesos para la compra de calentadores solares para el programa de acciones de vivienda con el objetivo de la comunidad de la economía familiar de los ciudadanos de Númeras Marías. El recurso es un recurso propio y se propone que las reglas de operación sean más emitidas por la Comisión de Asistencia Social y, a su vez, respetando los reglamentos de decisiones que parte del proyecto se tiene nada posible. Presidente, si ya tienes un título de un programa, debes tener ya el programa específico donde debe haber una operación. Previo, estás como, vas y abres y haces la calle y ya no te lo pides que se pañen. ¿Sí me explico? O sea, primero tienes que tener fundamentado a mí, este es el programa, este va a ser en las reglas de operación, y se solicita, ¿sabe otra fecha? Solicito que me apoyen con la cantidad de 800 euros para hacer la compra. Con todo gusto. No es en contra del programa, pero repito, si vas a hacer las cosas, pues andas como se debe. O se va a dar nada más a tus infantilizantes, a la gente que tú quieras, a quien quedaste de darle algún compromiso, alguna situación, porque así, no, al rato nos va a ser, ya ha probado que este, ¿qué vamos a saber? ¿A saber qué vamos a cuestionar? ¿Qué les ha probado? 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 El nombre del programa es un simple nombre, ¿no? Aunque el objetivo no es apoyar a mil familias, sino alrededor de los mil familias, y para lo cual se han procurado recursos también estatales. Obviamente, la primera etapa, por eso se llama la primera etapa, que sería la etapa que consiste en el tema municipal, para las segundas y terceras etapas, ya hay tres programas de unión del Estado donde estamos gestionando para que a tal efecto podamos lograr superar el objetivo de mil acciones de vivienda. En esta ocasión, y por efecto de que sea más práctico, pues el hecho de que puedan acceder a un calentador solar, que en efecto a las familias beneficie en su economía, porque es un ahorro en gas que se genera y prácticamente ya es a largo plazo, pero les puedo decir que dentro de otros programas que se van a sumar a este, implica programas para poder aquí construir un partito de que esos programas sea también que están organizados con el gobierno del Estado. Gracias, Presidenta. Bueno, aquí tengo una mano. Gracias. Yo una de las manos, que vamos a la última. Propones el punto y hablas de la fracción de Movimiento Ciudadano. No sé si con ellos tuviste una reunión previa, si lo socializaron, si lo platicaron, y quedaste de acuerdo con ellos de representarlo de esa manera. Yo creo que ahorita ya ninguno de nosotros estamos representando a ningún partido. Estamos representando a la ciudadanía. O sea, a mí se me hace como que regresamos otra vez a las campañas, cuando creo que ya no es momento, ya tenemos que ser muy claros. Y si te reuniste con tus regidores, o con los de tu fracción, o con los de Movimiento Ciudadano, como tú lo manifestaste ahí, y no nos hiciste saber tampoco a nosotros de esa reunión, o si nosotros, oye muchachos, quieren agregarse a vamos a hacer esto, tenemos pensado hacer esto. Digo, no sé por qué lo redactaron de esa manera. Entonces volvemos otra vez a lo mismo, a la cuestión de la redacción. ¿Por qué? Porque entonces se malinterpreta y se quedaría como que nosotros no estamos... Ah, entonces es un compromiso de campaña. Nosotros no estamos incluidos ahí. Nunca nos tomaron en cuenta, ni nunca nos dijeron quieren entrar. Pero ahorita, a lo hora que se somete, yo pienso que ya es una cuestión independiente de un partido político, y ya se somete a votación el punto aquí en el cabrido, y ya se logre el dinero, no solo con la redacción del Movimiento Ciudadano, sino con cada uno de los regidores que estamos aquí reunidos. Yo nada más eso, la redacción, a mí la verdad, no me gusta, porque parece... O sea, no... Que no se malinterprete, que no se... O sea, ¿para qué asociamos este tipo de cosas? Que son... Que son... Es un trabajo social, o es un programa social, institucional, ¿para qué lo mezclamos de esa manera? Bueno, eso es mi punto de vista. Si ustedes creen que es correcto el hidroregidor municipal, es algo que así se quede, como tú lo mencionaste, yo no tengo un problema, nada más que... Que se... Que se dé mi conformidad en la delapta y... Gracias, doctora. Un cambio. Doctora. Sí, nada más comentarle también que no se olvide del compromiso que hay del tema de agotar en la localidad de San Sebastián del Sur, porque pues nada más es de los calentadores que van a tomar sin agua, bueno, tenemos ya nuevamente las fallas en el servicio de agua mutable, ya va, pues prácticamente dos meses casi de que hubo una... un acercamiento, sé que no se ha dado oportunidad de reunirse con las personas que quedaron como comitivos responsables y pues a menos no se van a reunir a los presidentes, entonces, yo creo que también es como que sí a la gente darle un apoyo pero es como una burla o... es como una falta de respeto, no tienen agua y van a ser beneficios de un calentador, creo que la gente te agradecería si esa inversión se hiciera en el tema de un... que igual no dejo a tu consideración, repito, no estoy en contra del programa, pero sí, ya desde el momento que tomamos protesta como regidores se ha acabado las campañas presentes, es institucional, qué bueno que se le dé si fue un compromiso de campaña a ustedes que se adelante pero también a quienes van a ser los beneficios y repito, no es un simple título, yo creo que debes de tener las reglas de operación muy sencillitas, no es gran cosa para que también podamos replicar y decir a la gente que se pueda acercar, a final de cuentas pues el beneficio es para la gente, no para nosotros. Gracias, doctora. Yo solo quería decir un punto que dijo el presidente, tal vez la falla fue en la redacción, la confusión, más que nada, yo solo quiero que se corrija pues para que no se vea polémicamente exclusivo, a lo mejor lo quiso tomar porque si fue una campaña y campaña es un punto de nosotros, a lo mejor con eso quiero saber que el presidente nos enfocó a la propuesta que traíamos en nuestro papel consideró claro y con eso al término de la propuesta de que no me gusta nada de ir entonces yo creo que aquí se han presentado diversas ocasiones puntos que de manera conjunta uno u otro se están presentando no es la primera vez que se presentan juntos pues solicito nada más que se puntualice que es una propuesta donde se suben todas porque al final no dejan de ser acerciones adivistas cada uno se representa entonces son comisiones presidenta la operación es un par de la operación partidista a una comisión del vice total así claro no nada más quiero comentar por respeto pues por como se maneja yo creo que todos tenemos que no van a dejar la palabra y el licenciado el excel se han presentado totalmente y se me siempre es la palabra y yo creo que si tiene yo creo que si tiene como que pero porque si yo creo que todos hablan y él luego sale el y se ve como que un poquito más con respeto con respeto con respeto con respeto no es nada parecido como que ahora si el licenciado es un turno la cuestión puede ser en mi opinión para la cuestión que maneja bueno manejamos la cuestión de los apoyos se puede hacer la aprobación y posteriormente sacar las reglas de operación y ponerla y publicarla para que se entre las personas que al final de cuentas se puede aprobar no sé en las semanas o semanas eso ya es cuestión de que lo platifique la comisión encargada de este trato la organización de las reglas de operación como comento no es algo muy sencillo honestamente hay poscajones en los municipios a través de los consejeros para que se hagan adelante esa situación y más como el tema de como comentaba la situación de como partidista yo siento porque lo les pasaba los pedazos y se toque ese tema y salió el tema de los comentadores y se tomó la decisión de proponerlo como fracción del movimiento ciudadano porque a mí me cuenta de él fue nuestro partido en el momento de las elecciones porque no se había consensado con ustedes por eso yo creo que el presidente les tomó su consenso que se quiera abrir lo que sea de sus fracciones estaba adelante porque siguen siendo fracciones partidarias gracias a ver adelante doctor pues en el momento en que nos toman en cuenta para claro que somos victimarios somos una victimiza dejemos hacer las campañas no es ponerle marca para mí al final de cuentas el gobierno que el gobierno es ciudadano el movimiento ciudadano entonces luego como algo fuera de es falta de relación lo mismo regresamos a la cuestión del delegado de San Andrés entonces nada más sí que especifica la operación o cualquier voy a poder adquirir o cualquier yo digo de compromiso una persona va a tener acceso a comprarlo muchas personas no tienen para de venir o sea a eso voy sí que se va a autorizar el apoyo que realmente sea y a quienes ya han dado 8 yo sé a alta parte de la población también sé pero a quienes va a ir destinado las planeras de operaciones son tan sencillas son requisitos nada más de aplicación del programa que no creo que se demore mucho en hacerla ni sea tan complejo realizado un comentario si no 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.